Música Estamos con Omar Salcedo aquí en el Zoom de Turismo de San Rafael porque se nos viene de nuevo 6 continentes, gran festival de la cultura, de la producción, de los hombres que hacen, los hombres que elaboran, que crean, ¿no es así? Es así, viene nuevamente el festival 6 continentes, un festival que identifica la cultura, al arte de los pueblos, de las naciones, y bueno, San Rafael tiene un gran privilegio el de haber sido elegido también una de las ciudades culturales del mundo, que el año pasado tuvo lugar el cuarto evento a nivel mundial en 230 ciudades de más de 40 países, entre ellos San Rafael. O sea, todos los exponentes de la cultura local no solamente expresan y dan a la sociedad lo que saben, lo que interpretan, lo que hacen para bien de la comunidad, sino también esto pasa a ser una ventana al mundo porque pasan a ser conocidos en todo el mundo, en más de 40 países, dijimos, y en todos los continentes, así que este año es en junio, 8, 9 y 10 de junio, y bueno, creemos que va a ser aún mucho mejor, mucho más impactante porque bueno, hay algo muy particular que va a tener este y para comenzar lo que va a ser este festival. El día de hoy aquí en el Zoom de la Dirección de Turismo es la presentación oficial de este festival y nos apuran los tiempos, aunque falta mucho todavía, pero sabemos que los tiempos corren rápido y era necesario que lo lanzáramos para los medios de comunicación y para que los artistas que se sientan comprometidos, ya comencemos a reunirnos, a juntarnos para hacer lo que es pre-festival de aquí a junio, pero también a formalizar lo que va a ser el intercambio turístico-cultural con Río de Janeiro, dado que la organización de Río de Janeiro va a recibir artistas sanrafaelinos, que eso es, digamos, un honor, un orgullo para San Rafael, que nuestros artistas suban el escenario de los municipios cariocas y tener aquí en San Rafael también artistas brasileños que van a estar interpretando muchos eventos de su cultura, de lo que significa Brasil y la cultura portuguesa, pero especialmente para Latinoamérica. Y tenerlos aquí, otro privilegio para San Rafael. Canal 10 para nosotros formó parte de las expectativas que generaba el Festival Seis Continentes. En esta oportunidad ya Canal 10 forma parte de la comisión del Festival Seis Continentes, la comisión intercultural, no integrada solamente por actores culturales, sino también por gente de la comunicación social, por gente que en este caso nos va a estar acercando a la comunidad permanentemente las instancias de lo que va a ser este gran festival Seis Continentes en San Rafael.